El canal del Congreso presenta Todos ubicamos al menos a una persona en situación de calle Personas que a falta de una vivienda fija acuden a albergues, casas de asistencia o al espacio público buscando resguardo, descanso y un poco de intimidad A diferencia de la población que tiene un lugar para vivir Las personas en situación de calle disponen de camellones, parques, plazas, estacionamientos y edificios abandonados O de las mismas banquetas para pasar sus días a merced del frío, las lluvias y el hambre El espacio público puede ser hogar temporal para muchas de estas personas Para otras, se convierte en su residencia indefinida Dada su movilidad, es difícil saber cuántos son y dónde están Quizás por ello no ha habido mayores esfuerzos a nivel nacional para contabilizarlos En el caso de la Ciudad de México, se elaboraron censos anuales del 2008 al 2013 llamados Tú También Cuentas Para la ciudad hubo otro conteo del INEGI en el 2010 Y el más reciente fue el diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018 para la Ciudad de México Elaborado por el gobierno de esta entidad De acuerdo con el diagnóstico, hay cerca de 6,800 personas en situación de calle De las cuales un 64% radica en el espacio público Mientras que un 35% lo hace en albergues públicos y privados Esta población se concentra en tres alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Amadero Es muy importante notar que la mayoría de las personas en situación de calle El 87% son hombres Solo 13% son mujeres Las causas de su situación tienen que ver por lo general Con la desintegración familiar o matrimonial La adicción a las drogas y el alcohol La violencia intrafamiliar O el desempleo Aparte de su compleja forma de vida Las personas en situación de calle son estigmatizadas y discriminadas Por una sociedad que asume Que la vida en las calles es el resultado de una decisión personal O las asocia sin mayor evidencia A la criminalidad y la delincuencia Cuando raramente es el caso Caminamos al lado de ellos Muchas veces ignorando las circunstancias que los llevaron a ese punto de precariedad En la visita incómoda de hoy Nos hemos propuesto dejar de ignorar a estas personas Dejar de pensar que no existen Dejar de voltear a otra parte cuando van pasando o se nos acercan Decidí platicar en esta ocasión con Isamara, Eduardo, Héctor y Lupe Cuatro chicos de la calle, como ellos mismos se llaman Para conocer cómo es el entorno de sus vidas Gracias, bonito día Igual, buen día Gracias, con permiso Yo creo que deben estar por acá, a ver ¿Puedo? Eduardo ¿Qué onda? ¿Dónde estás? En el Che Pepe ¿Por dónde vienen ustedes? Ah, ya los vi, ya los vi Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué hubo? Buenos días Buenas Hola ¿Qué hay? Buenos días ¿Cómo están? Bien, bien Hola ¿Despertando? Sí Aquí anda, traje unos tamales Gracias Este es su Covachita Sí, aquí nos quedamos Órale ¿Y estos cómo se llaman? Ella se llama Petunia Ella se llama Molly Y Molly Y Molly Son sus perrijos Sí ¿Qué onda? ¿Quieren echarse unos tamales? Sí Lo voy a sentar ¿Qué onda? ¿Desde cuándo viven acá? Aquí Llevamos, ¿qué? Como Medioño Aquí como medio año Órale ¿Y pero así viviendo en la calle? Yo como 20 ¿20 años? Sí Como 20 Como 20, ¿verdad? O sea, desde chavito Desde los 8 me salí de la casa Desde los 8 Tú igual A los 10 Órale Pero yo soy su hermano mayor ¿Tú eres su hermano mayor? Ah, órale ¿Y ella es tu novia? Sí ¿Y ella es tu novia? Ajá ¿Y desde cuándo andan ustedes? Llevamos dos años, cuatro meses Y ellas llevan dos años, tres meses Órale Oye, ¿y ustedes por qué salieron de su casa? Por problemas que teníamos Mi mamá se fue a la cárcel Mi papá nos mató a un internado Y ahí pues ya nos hicimos ¿A un internado? Un internado militarizado ¿A los dos? A los tres falta otro hermano El del medio Nomás que él se vive con su esposa Y mi sobrino es en su casa Órale ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el internado? Como un año Un año y medio ¿Año y medio? No, tú Órale ¿Y qué? ¿Se escaparon de ahí o qué? No Mis tías Mi abuela Por parte de mi papá Fueron a sacarnos de ahí Porque como no tenían contacto con nosotros Supone que el internado Era nada más de lo necesario Y nosotros Permitecíamos Toda la semana completa Nos quedábamos ahí Con los conserjes ¿Verdad? Con los conserjes ahí dormíamos Prácticamente era nuestra casa más bien Y fue cuando nuestras tías y mi abuela Fueron por mí Por mi hermano Y por mi otro hermano Y empezamos a salir con mis abuelos ¿Verdad? Ya de ahí Ya de ahí Ya cada quien tomó su rumbo Yo me salí a la calle Primero Me lo llevé Me estaba cortando ese pelo pelado Me estaba vendiendo por 50 pesos Ahí en Hidalgo En el metro de Hidalgo ¿Estaban qué? Me estaba vendiendo por 50 pesos ¿Eso te estaba vendiendo? Sí Todos tus ojos Ya me salí igual Por programas en mi casa Con mi mamá ¿Sí? Sí Ya no me fui a salir ¿A qué edad te saliste? Pues la primera vez me salí en los 16 Ajá Pero en ese día Esa es la segunda vez Que me salgo de mi casa Y me estoy con él Órale Porque la primera vez Pues me llevaron a un anexo ¿A poco? Me llevaron tres meses Lo dejé de ver ocho meses Y ¿Por qué te llevan un anexo? Porque Pues Como fumo marihuana Pues a mis papás no les parece Y Y me dijeron No, pues te vas a anexar ¿Anexo es como una Como una Sí, así Sí Un grupo de rehabilitación Un grupo de rehabilitación Tres meses Y hasta que Me volví a contactar por mensaje Y Nos volvimos a encontrar ¿Y tú? Igual Por problemas con mi mamá ¿A poco? Que no te trataban muy bien Pues más que nada No comía bien Ajá Y pues Mi Mi papá se murió Y Pues fue cuando Empecé a tener más problemas con ella Ajá O sea Digamos Por lo menos ustedes ya llevan Pues ya de más Muchos años ya viviendo en la calle ¿Ya? Sí ¿Y qué tal? No es como a todos los niños La pinta de mi salud en la calle Y todo es party Pero está mejor estar en la calle Que como estaban en sus familias Sí Sí ¿Y aquí como lo encontramos? Trabajando igual ganándonos el dinero ¿Cómo ganan el dinero ustedes? Compramos paletas y nos ponemos a pedirle dinero a la gente. ¿Caminando a Acapulco? ¿De aquí? De aquí nos vamos de aquí a Pino Suárez, de Pino Suárez a Tlalpan, de Tlalpan a... Agarramos toda la avenida a Tlalpan, lo que es de México, Acapulco, la 95. ¿A poco? Pasamos Parres, Tres Marías, Cuernavaca, La Paz, de La Paz a Iguala, de Iguala a Chupancingo. Oye, pero es bien peligroso, ¿no? Nah. Pues no. ¿Se van por la carretera? Toda la pista, nos metemos entre los pueblos. Ahora vamos ahí. ¿Y en Acapulco cuánto tiempo se quedaron? Yo allá me la llevé dos años. La primera vez me la llevé casi un año, ¿verdad? Once meses me la llevé a Acapulco. Once meses. Me la llevé a Acapulco. Allí aprendí a hacer mis flores de lata. La guardia tenía con lata también y tijeras. Yo ya te compré flores de lata una vez. Ah, sí. Ahí las tengo. ¿Está bien la tienda? Sí, están buenas. Sí, sí, sí. Oigan, pero... O sea, digamos... Para juntar dinero, entonces venden paletas. Sí, cualquier tipo de duro para que la gente nos vea con algo en la mano y nos den la mano. Órale. ¿Y cómo cuánto sacan al día de así de vender paletas? Pues no sé, a veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces nos traemos cincuenta, a veces cincuenta, a veces cincuenta, a veces cincuenta, lo de la cena. Ah, sí. A veces nada. A veces nada. A veces nada. ¿Pero la gente es buena onda? Sí, pero ya los vecinos que nos conocen ya son los que... Los que nos ayudan. Luego de aquí nos van con cobijas, comida. Ustedes ya se quedaron como en esta zona, ¿verdad? Sí. Bueno, permanentemente no, porque ya no se quedó. Ah, sí, ya aquí ya van a abrir aquí. ¿Esto es del restaurante? Sí. ¿Van a remodelar el... El restaurante, sí. Es que aquí está bien porque te refugias de la lluvia, ¿no? Y ahorita que llueve... Pues sí, eso sí está bien. Sí, ahorita sí está lluviendo, está lluviendo caro. Ya nos dijeron así como que ya nos dijeron, órale, ya se cagó el departamento de la renta. ¿Ya? Sí. Prácticamente salió el oficial, salió el de seguridad y nos dijo nada más, pues ¿saben qué? Pues vamos a ver si la dueña les da chance, el arquitecto, porque está medio duro. Pues ya uno ya sabe, ya de tantos años. Ya, sí, ya. Ya se da cuenta uno mismo, ya nada más nos dijo, corten el paso y vámonos de aquí. Pero pues no hay problema. Ahí tenemos uno azul y nos vamos a quedar ahí en la cancha. En la cancha de básica. Le vamos a poner su... Vamos a hacer una casita y ahí nos vamos a meter todos. Oigan, ¿y cómo es, por ejemplo, no sé, la noche? ¿Cuáles son los peligros de dormir en la calle? Los han atacado, los han robado. Nos han querido robar. ¿Sí? Sí. Pero pues como siempre tenemos nosotros con qué defendernos. Ajá. ¿Sí tienen? Por ellas, sí. ¿Con qué se defienden? Pues tenemos nuestros... Nuestros cuchillos. Nuestros cuchillos. Bueno, al menos yo por mi cara. ¿En serio tienen sus cuchillos? Sí. A ver. O sea, ¿sí se han tenido que agarrar a cuchillazos con alguien? No, no. Nos paramos y se escuchan a correr. Solo para defendernos. ¿Sabes que hay muchos que pasan de los que ya están metiendo crico? Cristal. ¿Que se están metiendo crico? Cristal. Es una nueva droga. Ajá. Entonces, sí. Pero tiene fentanilo y hace que la van a hacer. ¿Han probado, Cade? No. ¿Se va a estar loca? No, no. Es muy malo, ¿no? No, yo pura mota. ¿Y a poco con eso te defiendes? Sí. O sea, a mí no me daría tanto miedo. Pero allá adentro, imagínese. Bueno, es el miedo. Pero usted... El dolor y luego... Pues no es el miedo del cuchillo, ¿no? Sino el dolor. El tamaño no es el miedo. El miedo es que lo tengas adentro. Y yo cuando se están saliendo las pinches tripas. Y yo diré, ay, güey, estoy diciendo en serio. Sí. Pero a ustedes, ¿qué les gustaría, digamos... ¿Qué les gustaría hacer más adelante en sus vidas? Pues buscar un empleo. ¿Sí? Rentar un cuarto. Ajá. Van a estar aquí. Un techito donde vivís. ¿Y han tratado de rentar cuartos por acá? No, es que no tienen caros. Están muy caros. Cuarta por los perros. Y aparte muy caros. 10 mil, 15 mil, 7 mil, uno de azotea, ¿no? El de aquí está en 8 mil 500. 8 mil 500. Mira. Y sin perros. Y sin perros. Y nada más una persona azotea. No, no. A ver, voy a pagar a Nesa 400 con perros. Y ponte a ti, ¿en qué te gustaría trabajar? Yo... Bueno, ya trabajamos. Sí, ya trabajamos. O sea, sí trabajan. Pero, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Yo, gracias a ti, antes sabías hechos de piel de animales muertos. Ajá. Y lo hacía con otra expareja. Ajá. Y me enseñaste los atrapacinos con las ramas de benjuco, el hilo, cómo empezar a tejerlos, las plumas que van colgadas, las tiritas de piel de caballo. Pero, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Y el idea... Si pudieras elegir. Sería cuidar a los perros. ¿Sí? Sí. Ser cuidadora de perros. Cuidadora, veterinaria, lo que sea, pero con tal de no haber que los maltraten. ¿Te gustan los perros? Sí. ¿Y por qué no te vuelves paseadora de perros, por ejemplo? Es que estos chamacos son lindicelosos y van a estar ahí, ladre y ladre. Nos separamos tantito, cualquiera de los dos, y ya están llorando. Sí. Ya se acostumbraron mucho a nosotros. Ya. ¿Hace cuánto los tienen? A ellas la tenemos hace un año. Órale. Sí. ¿Y tú cuál sería tu trabajo ideal? Pues el que tengo, bueno, no el que tengo, no, el que tenía antes. Era remodelador de casas. Ajá. Trabajaba yo para la empresa de casas, pero pues él desmágre me... ¿Cuándo dejaste eso? Hace como cuatro años, cinco años, yo creo. Y no te gustaría, o sea, ¿crees que podrías volver a eso? Pues yo creo que sí. ¿Pero ese sería tu trabajo ideal, así, si pudieras elegir? Sí. ¿Te gustaba? Sí. Órale. ¿Y tú? Pues, no sé, de encargada. Ajá. Encargada de casas, más bien. Órale. ¿Y tú? ¿Tu trabajo ideal? Mi trabajo ideal, pues no tengo ideal. Me gustan mucho, me gustan mucho las matemáticas, me gusta estudiar. Terminé la prepa. Terminé la prepa y mi carrera, que yo quería ir a ciencias militares. Ajá. Me gustaría aprender a desarmar una bomba, armarla, un proyectil, un fusil, un arma. ¿Una bomba de pie? Todo, todo, imagínate. Sí. Me gustan mucho las armas. ¿Sí? Me fascina. Me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho. Trabajo social, en donde evalúan si tienes la posibilidad de ser reintegrado a tu grupo familiar, o si eres apto para incorporarte a uno de sus hogares temporales o permanentes. Así es como puedes llegar a techo, cuyas siglas significan transición entre la calle y el hogar. Se trata de un albergue transitorio ubicado también en Istacalco, donde ofrecen servicios sociales y atención médica. Este espacio prepara a sus huéspedes para que vuelvan a vivir en sociedad en el corto plazo. También están los centros de asistencia e integración social, llamados residencias CAIS. Estos son albergues permanentes, donde los trabajos de integración e inclusión continúan para las personas que requieran más tiempo. De estos, hay siete y se encuentran distribuidos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa. Tanto en techo como en las residencias CAIS, la alimentación y los servicios son gratuitos. La CIVISO, la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, hay también los llamados comedores sociales para el bienestar, donde de forma gratuita o por la modesta cantidad de 11 pesos, encuentran comidas completas y balanceadas en sus cinco tipos de comedores, comunitarios, públicos, consolidados, móviles o emergentes. Además de estas políticas públicas, también hay organizaciones civiles dedicadas a transformar la vida de las personas en situación de calle o de abandono social. Mi Valedor, por ejemplo, es un proyecto social que trabaja en la reinserción social y laboral de los grupos en situación vulnerable, ya sea personas en situación de calle, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad o migrantes. Este lugar se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc. En Mi Valedor, brindan talleres, trabajan habilidades sociales y especialmente conforman una red de apoyo para mejorar la calidad de vida de esta población. También está El Caracol, una organización que visibiliza y trabaja en la inclusión social de las poblaciones callejeras y en riesgo social en la Alcaldía Venustiano Carranza. Gracias. 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 ¿Cómo es, no sé, por ejemplo, si la noche te duele algo? Si necesitas atención hospitalaria, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo? Ambulancia, por eso tenemos el teléfono. Sí. ¿Sí? A la mano. De hecho, la primera vez. Tienen el celular. Sí. ¿Dónde lo cargan? Con los vecinos también en los locales de las pizzerías, allá en el Hospital Berlín. ¿Ya les ha pasado de tener una emergencia? Apenas me pegó un alacrán. ¿A poco? ¿Y un güero? ¿Y ahí? Sí, bueno, no marcamos las cosas. ¿A poco hay alacránes acá? ¿Por la humedad? Por la humedad. Por la humedad y el calor que se mete en las coladeras. ¿No pico aquí? Órale. ¿Y qué hiciste? Llegó los, llegaron los de Lerún. El primero llegó la de, la del gobierno. Y ya, ah, sí, ese güey. Él es tu salvador. Sí, sí, le chupó el, el aguijón. ¿A poco le hiciste así? Sí. Y ya después llegó la de, la del Lerún, me pusieron el antídoto y ya. Órale. Sí. O sea, que sí hay a quien recurrir, pues. Sí. Sí, o a los, o a los vecinos también. O a los vecinos. Sí, de hecho tengo varios números de varios vecinos que nos ayudan. Se supone que hay albergues, ¿no? Para la gente que está, les llaman albergues. Pero. ¿Están de la chingada? Por fin. Ah, del del viaducto, ¿cómo está? En el de Coruña. En vez de que vayas a bañar, te vas a bañar con chinches, laicos. Chirimiquis, laicos. Sí. Sí. O sea, estás mejor aquí. Sí, sí. Y allá nos roban, allá se roban las cosas. Indudosamente, está por aquí la gente. ¿A poco? Y aparte, allá no nos dejan tener a los perros. Ah. Nos tenemos que estar dejando, entonces mejor así. Acaparía. Proveimos quedarnos con ellos. Para ir al cine, van ellos primero y le cuidamos a Molly. Y luego ellos nos cuidan a Petunia y a Molly para ir al cine. O sea, ustedes, por ejemplo, si pudiera haber albergues así en buenas condiciones, ¿cómo que tendría que tener un albergue para que ustedes se sintieran a gusto? Pues que no hubiera rateros, que maltrato. Que un buen trato, una buena comida. No te tratan bien. No, 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 no la buena comida, más que nada, ¿no? No, pues no. No la buena comida, más que no la buena comida, ¿no? Porque podemos comer afuera lo que queramos. Bueno, sí. Independientemente llegamos al pincho albergue a dormir en la noche. Ajá. Más bien es el que no te separen de tu pareja, ¿no? Sí. Bueno, eso sí. O sea, que tampoco se están exigiendo. Ah, o sea, que los separan. Sí, ellos tienen sus... Sí, o sea, si tu familia es tú, tu novia y tu perro, pues ¿por qué no podrían estar juntos, no? Exactamente. Ajá. Sí. Ese es el problema. Aparte, ¿cómo nos dijo Isaac apenas? Que se va al albergue y ¿cuántas personas tienen que esperar? ¿Cómo que se tiene que esperar afuera? ¿Afuera? 200, 300 personas durmiendo para que les toque el lugar. Para que les toque el lugar al otro día. Yo creo que salen a las 6 de la mañana. ¿A poco? ¿Para que antes salen? O sea, tienen que estar haciendo fila para el día siguiente. Sí. Salen a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana 8 ya empiezan a entrar otra vez. O sea, no hay suficientes albergues. No. O sea, no hay espacio suficiente, pues. No hay espacio suficiente. El problema, yo digo que no están todos los albergues, ¿no? Más bien es... El problema no es ni la gente. El problema es una gente que atiende los albergues. ¿Y en qué condiciones te atienden? ¿Cómo te tratan? Desde que llegas te dicen, no, vete a caer, quítate eso, vete a bañar. Como si fueras un preso, pues. Peor que un preso, porque los presos, al menos, yo llegaba y pagaba mi lista, pagaba mis cosas. Le pagaba mi agua y me llevaba mi agua hasta mi celda, me bañaba. O sea, tú estabas mejor preso que en un albergue de... Pues, la verdad, sí, prefiero estar en el presidio mejor que estar en un pinche albergue. En el albergue también me la furtan con cuatro paredes y luego chiquitas, peor que en la celda. Pinches camas todas culeras allá. O sea, al menos, cuando estaba en pinche preso en los residuos, pues, al menos tenía yo cobertores, cobijas, me duerme la hora que quería, me llevan la comida que yo quería. Pues, sí. Pero también a costo de que, pues, estuve preso cuando estuve chavo en la correccional para menores y se tejer, se hacer artesanías tejidas con hilo. Por el estambre. Entonces, también, pues, ahí ya se compone la cosa, porque cambias tu arte, la cambias, pues, por vivir en una comodidad, un poquito mejor, se supone, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya no te levantas a la lista, ya no es como te levantes a la lista y... ¡Lista! ¡Señores, lista! Y se vayan a estar y tal y tal y tal y tal y tal, ya, viejo. Y, pues, te empiezan a decir los piches apellidos, tienes que pararte a decir tu nombre. ¿No? Sí. Porque también hay otras organizaciones, ¿verdad? Yo he sabido que hay organizaciones que también, fundaciones... Hay fundaciones, pero las fundaciones nada más te apoyan, pero para lo que es el doctor, como San Injilio. Ajá. O sea, te ofrecen el doctor, el dentista, ropa, baño, lunes y miércoles nos toca baño. Ah, lunes y miércoles se va, pero en una fundación, no de gobierno. No, en una fundación muy aparte. Ah, ¿sí? Integra, sí, esa fundación es, este, el padre es esa. Ajá. Y se llama San Injilio. Y esa, esa está mejor que el albergue. Ah, sí, mejor mucho mejor que el albergue, nada más llegas, te formas, dejas tu mochila, te formas. Te bañas. Y lo chido es que nos dejan entrar todos los perros. Ah, sí, ahí los puedes dejar. Sí, hasta los podemos bañar, ¿verdad? Sí. Sí, están bien limpios. Con lujo se bañan hasta con agua caliente. Sí, están muy cuidados. Ajá. Shampoo, ¿verdad? Y no para perros. Se les echa su crema de peinar. Para peinar. ¿Sí? Nosotros le echamos para que fueran rico. ¿A poco? Y quedan bien suavecitas. ¿Y para lavar su ropa? La lavamos en la fuente, en la fuente. Y compramos un jabón sote o Roma. ¿En qué fuente lavan la ropa? Ahí en Álvaro Obregón. Ah, aquí en la Roma. En la Roma, sí. Órale. Ahí en Álvaro Obregón. Y la verdad, pues el agua está más limpia ya. No se metan los perros. Uno lava bien la ropa. Bueno, yo... Pues yo creo que me voy a llevar uno, ¿eh? No. Eso no. Este me lateó. Ese es de hoy. No, es el consentido de todos. Órale. La molly es la que más con la pétuda, ¿verdad? Sí. Se avienta más la molly. Oigan, ¿y hay comedores públicos, por ejemplo, donde ustedes puedan ir a comer? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Había dos? Médicos. Ajá. ¿Ya no está el desierto médico? Ay, bien. Órale. ¿Y qué tal los comedores? Pues a veces la comida llega bien, dependiendo de quién la reparta también, ¿no? Sí. Porque a veces las princesas viejas urañas, las más viejas que sirven, dan menos y apartan toda la carne, todo lo más rico lo apartan para ellos. ¿Quién hace eso? Los del comedor. Para ellos. Para ellos, sí. Y a ustedes les dejan así... Las sobras, ahora sí que... La grasita. Sí. Lo más feo. De ahora sí que alcanzas, ¿no? Dos, tres rebanadas de zanahoria con una papa y vámonos. Y un trocito de carne. Pero pues, ¿por qué no hacen una rebelión ahí? Bueno, de hecho, una persona, ¿te acuerdas en el Valle? Una vez un valedor, yo conozco mucha gente también de la delegación, y un valedor me dijo, oye, güey, ¿por qué están negando el servicio? Simplemente porque le di mi lugar a esa señora. Ajá. Ah, fórmate. Y me pusieron dar comida allá, ¿verdad? Y ese comedor se fue a manos de otra, de otra mujer que también se dedica a mover comedores, el deporte. Y se hizo grande el deporte y quitaron ese comedor de ahí. Sí. Pero lo pasaron atrás, a la nueva cancha. Oigan, ¿y cómo hacen, por ejemplo, para tener un... su INE? Si no tienes dirección fija. Ah, pues, de hecho, ahí en San Ejidio, pues, nos ayudan a sacar los papeles. De hecho... ¿En la fundación? Sí. ¿Tienes tu INE? Sí. ¿Me dejas verlo? Sí, claro. Y, o sea, ustedes también tienen su INE. Yo no tengo mi INE porque la mía se me perdió. Ajá. A mí en la dejé en Acapulco. Se me olvidó en la casa de uno de mis amigos, pero, pues, a mí nunca me ha gustado andar sin chamba. Bueno, yo no es que nada por ello. Ajá. Porque yo sé que tienen desayuno, comida, cena, este, sus antojos, que si se quiere ir a bañar a otro lado, pues, tengo que llevarla. Pero también me pongo a pensar en que no nada más soy yo. No soy egoísta. Pero, ¿qué tan fácil es para ti postular para un trabajo? ¿Lo has intentado? Por los estudios, no mucho. Ajá. Por los estudios, no mucho. Este, siempre me nombró. Yo siempre he dicho esto. No porque vivo en la calle voy a ser realmente como una persona en la calle. Que ya se considera más, más personas en la calle. Correle, mami. Hay otros tipos de personas no así indiscriminadas. Hay otros tipos de personas que ya andan todos greñudos, barbones. Sí. Ya con la ropa de hace como 20, 30 días. O sea, tampoco, ¿verdad? O sea, está bien que yo viva en la calle, pero tampoco voy a ser servidor hombre de la calle. No tienes que perder el estilo. Ajá, sí. O sea, siempre me gusta donde el bañado, el pelo corto, me lo pinto, me depilo la ceja. ¿Sí? A veces es un brazo. ¿Pero de la ceja? ¿En serio? Me depilo la ceja con un rastrillo. Se pinta el color rojo, el cabello color rojo de su atención. Yo a mi credencial la saqué ya. Y dan la dirección de la fundación y ya. No, de hecho, esa es mi dirección, solo pedir reposición de credencial. Porque hay luego mucha gente en la calle que no tienen ni una identidad, ¿no? No tienen cómo identificarse. Exactamente. Es la mala comunicación con las personas de la calle, ¿no? Ajá. Que prácticamente todas las personas de la calle que yo conozco de aquí del Cuauhtémoc quizá tiene INE. Todos, toda la mayoría de todos tienen su INE. Ajá. A base de otras fundaciones igual como Portales. Sí. Otras. Pero ¿qué tan fácil es si uno, digamos, si uno ya no quiere vivir en la calle? Quiere tener un trabajo formal y etcétera. ¿Qué tan fácil es en la Ciudad de México, digamos, dejar la calle y tener tu lugar donde vivir fijo y tu trabajo formal y así? Pues no es tan fácil. No. No, porque tienes que sacar todos los papeles, el acta, todo eso y a veces te piden hasta la hoja rosa de BIMS. O sea, ¿ustedes, por ejemplo, sienten que el gobierno de alguna forma los respalda, se preocupa por ustedes o que les vale gorro? Les valemos gorro, ¿no? Yo la neta nunca he votado. ¿Nunca han votado? ¿Ustedes no han votado? No, nunca. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. ¿Y no usas tú de este? Solamente para votar. Es que, bueno, de las veces que he querido yo votar, pues la neta se me pierde mi credencial o quién sabe dónde la dejo y ya no puedo votar yo. Si votaras, ¿por quién votarías? Uy, en esos tiempos hubiera votado yo por Anaya. ¿Anaya? El del PAN. ¿Tú? Sí. Por nadie. ¿Tú por quién votarías? ¿Por Ricardo Anaya? ¿Tú por el presidente ahorita no te gusta? No, la verdad no, porque quiere volver a, quiere volver a, este, a reelegirse como los presidentes de antes. ¿A poco? Ya está metiendo su partido político a la reelección como el Putin. Y, no, no me gusta este presidente de ahora. ¿A ustedes tampoco les gusta? ¿La reelección o la presidencia? ¿No les gusta AMLO? No. ¿Prefieres a Anaya? Sí. O sea, por ejemplo, Xochitl Galvez. No la conozco. No han oído de Xochitl Galvez. Sí, ¿no? Para la delgada de aquí. ¿Y de las corcholatas de Morena? No, por ejemplo, ¿quién presidente? ¿Quieren Sheinbaum, Ebrard, Monreal, Noronha o Adán Augusto? No, pues yo creo que la Claudia Sheinbaum. ¿La Claudia? Sí. ¿Por qué Claudia? Porque es más, más firme en lo que dice. Es más rígida, pero también en su rigidez también deja que el pueblo también decida. Decida. Oigan, hay una idea de que la gente que vive en la calle es porque, es porque se drogan mucho y que toda la gente que vive en la calle siempre se está drogando. Mucha gente piensa eso, ¿no? No, también hay muchos que se salieron de sus casas o ya no tienen casas por lo de la pandemia. Ajá. Al menos, sí. Y es por eso que aumentó la inigencia. Mucha gente, de veras. Sí. Al menos ella, ella del todo el tiempo que llevo conmigo, de los dos años, tres meses, lleva tres meses que probó la mota y la dejo fumar mota, pero ningún otro... La dejo, pues ella puede decidir. Pues ella que... Ella la dejo. Ella que decida, pero al menos... Más bien, ella te deja a ti. Al menos yo. Sí. La verdad, sí. Porque no crees que mi familia y su familia no dicen. De hecho, tenemos comunicación con su economía. Pero digamos, aparte de marihuana, todos consumen marihuana. Sí. Tú no. Sí. Sí. ¿Pero diario? Sí. Diario a todas horas. A todas horas. Sí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos volvemos a despertar y otra vez. ¿Y por qué? Pues... Ya se hizo una adicción. ¿Sí? Es como yo digo, no es tanto adicción, la diversión, no es de la adicción. No, es... ¿Pero tiene alguna consecuencia fumar tanta marihuana? ¿Te afecta en algo? Pues que te da Alzheimer. Te da Alzheimer. Después, ajá. No, no es Alzheimer, ¿no? Se te olvidan las cosas. Se te olvidan las cosas, sí. ¿Ya no te acuerdas qué hiciste, cuándo lo hiciste, con quién lo hiciste? No, te acuerdas qué hiciste y cuándo lo hiciste. Más bien, no te acuerdas cuándo lo hiciste, sí. Ah, ya. ¿Qué día fue? Exactamente. ¿Te acuerdas del acto, pero no, del día? Del día, exactamente. ¿Pero solo eso? Sí. ¿Por ejemplo, inhalantes? No. ¿Nunca han consumido? Sí, lo consumí. No, activo. No, activo nada más. ¿Qué es el activo? El PVC. De los tubos. La mona, ¿cómo le llamas? La mona, ¿no? Sí. ¿Y cómo te pone la mona? Pues todo, ahora sí que, perdón por las palabras, pues todo idiota, ¿no? ¿Todo idiota? Sí, todo alucinado, todo ahí. Todos tenemos diferente cuerpo, ¿no? Porque yo al menos... Bueno, eso sí, cada... Pero lo hicieron ustedes ¿cuántas veces la mona, por ejemplo? Yo seis años. ¿Seis años seguidos? ¿Y por qué decidiste dejarlo? La mona. ¿Preferiste la marihuana? Sí. ¿Ya? Sí, porque con el activo ya estaba bien flaco, todo mugroso. ¿Ah, sí? Y con la mota, no, la mota... Es lo contrario. Sí. Bien gordo. Es el bajón y... Y queremos estar comiendo. Y nada más, ¿cómo es? Pero pues no están gordos. No, como no. Para nada, están súper bien. Más controlamos en el peso, más bien. Mira, él hasta se depila las cejas. Está bien gordo, díos. ¡Míralo! ¿Tomen alcohol, por ejemplo? Yo tengo demasiado alcohol. ¿Tú sí? Yo sí tomo demasiado alcohol. ¿Diario? Diario, todos los días. ¿De veras? No, excepto estos dos últimos días. ¿Cómo a qué hora empiezas a tomar? Yo empiezo a las 8 de la mañana y termino a las 12 de la noche. Bueno, si se me da más larga la noche... O sea, mezclas alcohol y marihuana. ¿O más o más o más? ¿Qué prefieres alcohol? Alcohol más... Yo sí puedo, yo sí puedo. Así que mezclo alcohol, marihuana, psicotrópicos, metanfetaminas. ¿Sí? ¿Todo eso? Yo sí puedo decir que mi vida es más larga. ¿Sí? Sí puedo decir que he probado más. Ajá. Que hay cosas que me gustaría no volver a probar jamás. Ah, sí. ¿Y no te gustaría dejar? La he dejado. O sea, voluntad tengo. No tengo necesidad de ir a un anexo. Qué bien, amor. Y de platicarle a otra persona a mi vida y decir, pues, voy a cambiarlo. Porque los huevos los tengo y... ¿Quién es esa chula? Me di cuenta cuando conocí a ella. Yo fumaba piedra. ¿Ah, sí? Y fumaba demasiado. Venga, venga. Pero grandes, grandes. Ajá. No pendejadas que dicen los chavos de aquí. Uno, dos papelitos de 50, ¿no? No fumaba 50, 100, 150 papeles. ¿A poco? ¿Y cómo le hiciste para dejar eso? Porque es súper adictivo, ¿no? Pues solamente la mera voluntad. Es muy adictiva, sí. Muy adictiva. Es muy cabrón dejarlo. Y pierdes en la vida. Yo me di cuenta que pierdes en la vida muchas cosas. Y una de ellas fue a mi hijo, que tiene 14 años. ¿A poco? Que no lo perdí porque se muriera. Yo, en mi drogadicción, dije que se había muerto para poder obtener más droga. Y mi hijo ahorita tiene, gracias a Dios, y ha muerto 14 años de vida. Trece. Trece años de vida. Y la vez que la dejé fue porque regresamos de Acapulco, regresé con ella. Y se me ocurrió meterme, pues, mierda, piedra. Y ella me dijo que tenía hambre. Y cuando ya me vi con solo dos papeles de señal, pues, decidí dejarla. Decidí decirle adiós a la vida de la piedra. Adiós, señora. Me divorcié de usted. Oigan, este, bueno, pues, este programa lo va a ver, lo va a ver, pues, yo creo que mucha gente, ¿no? Este, ¿ustedes qué, qué les gustaría, así como decirle a la gente de, sobre ustedes? Pues, que se eviten muchas cosas, ¿no? Es muy fácil decirle a la vida, abrirle la puerta a la calle, pero es bien difícil cerrártela. Porque cuando te gusta la calle, ya no sales de la calle. Te gusta lo bueno, lo fácil, y eso piensan muchos, pero no es bueno. O sea, que la calle tiene sus cosas buenas. Sus pros y sus contras. A ver, ¿cuáles son los pros y los contras? Pues, que puedes dormir a la hora que quieras, dormir a la hora que quieras, dormir a la hora que quieras. Eres uno de tu propio tiempo. Tienes propias reglas. O sea, puedes ser lo que quieras. Eres más libre, pues, ¿sí? Pero la libertad tiene un precio. Porque puede ser todo el día libre, pero cuando llega la noche y se acaba tu libertad, pues, llegan güeyes más avanzados. Sí. Güeyes más avanzados, más grandes, que pueden decirte, a ver, puto, me gustan tus tenis. O qué pasa con tu vieja. O presta esto. O presta esto. O que se quieran robar a los perros, pues, no. Ya les ha pasado. Sí, las primeras veces cuando ya la teníamos, nos la habían querido robar como dos, tres veces. A poco. Como veían que la teníamos bien cuidada y eso, y bien gordita, y estaba bien bonita. Bueno, sí, Molly. Pues, la han querido. Se la quisieron llevar. A ella se la quieren llevar de ahí del Oxxo, luego también a la Molly. Ya le han querido enseñar el sobre y las croquetas, pero pues, esta no se va. Pues, la conocen ahí las de la tienda de Nike, los del Oxxo, la de los tacos. Este sí es un facilote. Los de los tatuajes. Sí. Esta no se la llevan. Bueno, chicos, pues, gracias por la plática. No, pues, gracias a mí. Este, consigas un mejor cuchillo, ¿no? No, yo. Para la defensa. Bueno, ese chiquito nomás es para enseñarles, ¿no? Que no se van a ir limpios. Yo soy fanático, fanático de los cuchillos. A mí me gustan los cuchillos, los cebolleros grandotes. Si se puede, con la punta bien afilada. Y si puede, sacarle un doble filo de torno, mucho mejor. Vientos. Pues, gracias, ¿eh? El uso y abuso de las sustancias adictivas es una de las causas que pueden llevar a una persona a vivir en la calle y a permanecer en ella de manera indefinida. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, las adicciones son una de las principales razones de discriminación entre adolescentes y jóvenes de este país. Lo que quiere decir que las personas que sufren algún tipo de adicción también enfrentan el rechazo familiar y el estigma público. Si a ello le sumamos servicios de salud inaccesibles para atender las adicciones, la calle se convierte en uno de los destinos para muchos de los adictos. En el caso de las drogas, los inhalantes son los más frecuentados por las personas en situación de calle debido a su bajo costo. Se trata de sustancias químicas tóxicas que se transforman en gas una vez que son expuestas al aire. Se encuentran en distintas presentaciones como disolventes, gases y aerosoles. Las monas ocasionan dificultades para poder moverse y coordinar. Además, reducen la llegada del oxígeno al cerebro, afectan el corazón, los riñones, los músculos y el hígado. Para combatir las adicciones, el gobierno federal diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que pretende hacer a un lado la criminalización de las personas adictas, para en cambio poner atención a los factores del entorno que las llevan al consumo de sustancias adictivas. En el caso de las personas en situación de calle y abandono social, la prevención llegó demasiado tarde y salir de ese entorno es más complicado. Y así termina esta visita incómoda. Hasta la próxima. ¡Gracias! El canal del Congreso presentó